En la ciudad, donde hay más cines a colores que helados de sabores, Hollywood California, llega el programa Noches con Platanito. Y hoy estará con nosotros de la serie en CIA en Los Ángeles, la actriz Daniela Rúa, además la actriz Aelia Dismendi, y también la guatísima Melanie Iglesias. El actor Jorge Lani y la música vamos a bailar con los alegres del momento. Y ya llegó el plátano que todas las noches te la estira, pero la carcajada, Platanito Ocean. ¡Hola, público! ¡Oh, y cómo quisiera abrazarlos, pero están en sus casas y no puedo! Pero desde aquí les mando un abrazo muy fuerte y muy cariñoso, ¿eh? Muchísimas gracias por sus aplausos. ¡Ay, güey! No, pero déjenme decirles que ando medio preocupado, Villalpano. ¿Por qué, Platanito? Es que fíjense que hace unos días se cambiaron unas vecinas al ladito de mi departamento, ¿no? ¡Ay, por cierto, bien guapas! Yo creo que son estudiantes de sistemas. ¿Ah, sí? Sí, pero aparte son hackers. ¡Hackers! Sí, porque primero se colgaron de mi Wi-Fi y no me gustó. Luego se colgaron de mi tarjeta de crédito y no me gustó. ¡Ay! ¿Y por qué no avisaste a la policía? No, porque luego se colgaron de esta y sí me gustó. No, es más, no sé si se enteraron que varias cuentas de Twitter de muchas famosas mexicanas, por ejemplo, Galilea Montijo, Andrea Legarreta, Jimena Navarrete, fueron violadas. ¡Au! Sí, menos la de Carmelita Salinas. ¿No? Sí, pues ¿quién se la va a violar, güey? ¡Ay, señora, la cuenta de Twitter! Está bien que está fea, pero no sea así, señora. No, fíjese que un compadre allá de Querétaro, pero acá bien ranchero, ¿no? Tomó un curso estos de hackers, ¿no? ¿Ah, sí? Porque ya hay cursos, ¿no? Y le hackeó a su esposa su computadora, imagínense. Todos los días la veía a través de su ordenador con su cam. ¿Ah, con su cámara? No, güey, con su camote, güey. No, fíjate que le ponía los cuernos a mi compadre, güey. Y me dijo, Platanito, quiero un consejo. Fíjate que desde hace seis meses, todos los días, estoy espiando por la computadora a mi esposa con su amante. Paso más de ocho horas viéndola. Y que le digo, ah, ¿quieres un consejo para divorciarte? Y que me dice, no, quiero saber si no me hace daño pasar tanto tiempo en la computadora. ¡Qué beso! No, y a muchos de los deportistas famosos les ha pasado, ¿eh? Fíjate, por ejemplo, a todos los jugadores del equipo del Real Madrid, les hackearon su cuenta de Twitter, güey. No, y entonces pusieron que se iban a bañar con Cristiano Ronaldo, güey. Sí, aunque estuviera feo, ¿eh? Pero después los jugadores desmintieron. Ah, ¿desmintieron que se iban a bañar con él? No, desmintieron que estuviera feo. Está guapísimo. Bueno, a mí me gusta que tienen. Y hasta también la portera de la selección de Estados Unidos, güey, esta Hub Solo. También. Miren, ahí traigo la fotografía, miren. ¡Oh, yay, yay! Por solo de verla, se ve que es buena para pararla. Sí. En la foto enseña, hasta donde se le escapa la trucha. Y también donde los topos tienen su guarida. ¡Oh, y saben también a quién hackearon, y esto fue a penitas, ¿eh? ¿A quién? A Maite Perroni. ¿Maité Perroni? Sí. Su cuenta de Twitter se la hackearon, güey, donde pusieron que ella era estrella por haber estado en las piernas de los ejecutivos. Imagínense nada más. Lo cual es mentira, ¿eh? No, claro. Sí, porque Villalpando ha estado en las piernas de los ejecutivos y nunca ha sido estrella, güey. ¿Sabes? Sí. No, más bien tú fuiste estrellado. ¿Entiendes? Sí, pero en los kiwis de los ejecutivos, güey. Pero aquí les voy a hackear, pero en la diversión, porque ya comienza Noches con Platanito. No me digas que no, no me digas que no, yo me quedo contigo, aunque sea prohibido, no digas que no. Hoy tenemos un programa súper divertido, ¿eh? Con grandes invitados, mi hermano. Sí, señor. Fíjate, viene de NCIS Los Ángeles, Daniela Roa. También viene la actriz Yareli Arizmendi. Con ellas y con Gaby Zamora vamos a jugar Pándale, adivina. ¿Te acuerdas? ¡Ah, claro! El juego de los pandas. Es súper divertido, ¿no? Me encanta. No, y también viene de Guy Cove, la guapísima Melan Iglesias. Y de la telenovela Señora Cero, el actor Jorge Lando. Con ellos vamos a jugar Las Bolas de Platanito junto con Vanessa Cura. ¡Oye! Y al final vamos a bailar con Los Alegres del Barranco. ¡Eso! Pero antes, fíjate que me gusta mucho jugar con mi público. Y más cuando el juego tiene que ver con chistes y recibir un buche de agua en la cara. Así que vamos a esto que se llama Rizalpicas. Rizalpicas, Rizalpicas, Rizalpicas. Y vamos a empezar con los primeros amigos. Bienvenidos, buenas noches. ¿Qué? Su nombre. Alexander. Alexander y... Giovanni. Y Giovanni, bienvenidos. ¿A qué se dedican? Trabájame en un restaurante. ¿En un restaurante? ¿Ustedes son hermanos o son novios que...? No, amigos. Amigos, nada más. Bueno, pues bienvenidos a Rizalpicas. Aquí uno de ustedes va a decir el chiste y el otro recibirá un buche de agua, ¿ok? Entonces, para decidir quién hace quién, vamos a girar este dado que trae mi amigo Villalpando. Gracias, Villalpando. Y ahora sí, ¿quién lo quiere girar? Yo. Ok. Sale hasta arriba. Que gire bien, que gire bien y... ¡Ándele, güey! ¡Te dan! Ok. Entonces, pásale de este lado. Gracias, Giovanni. De este lado. Y ahora sí, tú vas a leer el chiste. Ve tomando agua. Vete preparando. Sí, mucha, mucha, güey. Mucha. Ok. No te la vayas a tomar, ¿eh? Agárralo tú, güey. Ok. ¿Estás listo? Listo. Ok. Va a recibir. Sí, pues sí, güey. Tu mamá es tan zorra, tan zorra, que antes de gatear sabía perrear. ¡Ándele, güey! Vamos a ver la repetición de cómo lo hicieron. ¡Muy bien, güey! Felicidades, Giovanni. Y es el turno, gracias, compadre, de nuestros siguientes concursantes hoy. Bienvenido. Gracias. ¿Su nombre? Juan. Juanito. Alexis. Y Alexis. ¿Ustedes de dónde se conocen? Del fútbol. Del fútbol. ¡Ay, güey! Pues vamos a ver quién le toca dar y a quién le toca recibir, ¿ok? ¿Quién quiere aventar el lado? Yo lo tiro. ¡Órale, güey! Que gire más, que gire más. Y... ¡Ándele, güey! ¡Te dan! Gracias, gente. Ok. ¿Listo, Juanito? Prepárate, Cristo. Échate más agua. Échate más agua. Gracias, hermano. Desquítate, porque sí te lo va a decir en serio, ¿eh? Tú piensas que es chiste, pero no, sí lo va a decir. ¿Más, güey? Más, 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 más. Ahí está. Ok. ¿Estás listo? Ok. Tu mamá es como la pizza familiar, porque es una masa caliente y se reparten de todos los amigos. ¡Bien! 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 Vamos a ver la repetición de cómo lo hicieron. ¡Bien hecho, Alexis! Gracias. Y el momento en el que el público decida quién lo hizo mejor, ¿ok? Un aplauso para Giovanni y Alexander. Un aplauso para Giovanni y Alexander. Un aplauso para Juan y Alexis. ¡Bien! 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 ¿Qué les vamos a regalar a los que no ganaron? A los que perdieron, les vamos a regalar unos pañuelos desechables para que se sequen la carita. Este es para ti, este es para ti. Y a los ganadores ¿Qué les vamos a regalar? La toalla oficial De Platanito Show ¡Oh, y fue! Por favor Gracias Gracias Dime algo de mi mamá Villalpano Tu mamá es tan payasa Pero tan payapi Amigos Esto fue Arry Salpicas Sigan con nosotros Porque regresamos Con la actriz de la serie En C.I.S. Los Ángeles Daniela Rúa Y la actriz Yareli Arizmendi Aquí en Noches con Platanito ¡Ay, fue! Ayer Me dijiste que mañana Mañana Que ha pasado, que ha pasado Y a ti Un, dos, muchas, tres Ven, da, beso Eso, ¡ah! Amigos, ya estamos de regreso Aquí en Noches con Platanito Y esta noche tenemos A dos actrices de lujo Sí, sí Uno es la gente Kenzie En C.I.S. Los Ángeles Y la otra nos viene a hablar De Un Día Sin Mexicanos 2 Recibamos a Daniela Rúa Yareli Arizmendi ¡Eso! ¡Hola! Bienvenida 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 nuevamente Bienvenida nuevamente la sexta temporada de NCIS Los Ángeles. Oye, tu personaje es un agente que es la gente Kenzie Bly, es un agente especial de la Navy. Es una chica de acción que le gusta de luchar. You know, kill the bad guys. Oye, ¿y qué tipos de crímenes resuelven ustedes? Crímenes que se relacionan con el Navy. National Security. Digamos así, de narcóticos. Seguridad nacional. Seguridad nacional. Oye, en este show hay muchas escenas impresionantes de acción, explosiones, persecuciones de autos. Y te encantan esas escenas, ¿es así? Sí, me encantan mucho, pero me encantan más las luchas. ¿Las luchas? ¿Te gusta pelear? En la vida real, no. Pero en la serie, sí, con certeza. Vamos a ver unas escenas de NCIS Los Ángeles, ¿ok? Vamos a verlo. No. Nuestra cosa. No, no, no. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. ¿Puedo hacer mi espaldesa? Me y tú. ¿Vale un buen plato? ¿Puedo hacer un buen lugar? ¿Cuándo? ¿Puedo hacer una niña niña? ¿Puedo hacer mi padre? ¿Puedo hacer mis puestas? ¿Puedo hacer una 401 con el dinero antes de que sea? ¡Puedo hacer una milla! ¿Te gustaría vivir con Monty antes de vivir con una persona? ¡Todo! that's fine. ¡Es mejor que pueda estar esta esta esta. Si pudiera hacerle samぐ. Ok. Para el paño de eso mismo, no es un viejo. Oh, estás en una bolsa. Little Hoarder, you're Hoard City. Todavía le habla. Daniela, ¿él quién es en la historia? Dix. Dix. Es mi parcero, es un agente. Es un agente. Sí. ¿Y en la vida real? En la vida real es el hermano de mi esposo. Ah, o sea, ¿es tu cuñado? Sí, es mi cuñado. ¿Es tu cuñado? Sí. Oye, ¿y tu esposo hace el doblaje, las escenas peligrosas? ¿Y por qué no las hace tu cuñado? Porque mi esposo es más fuerte, más skilled. Es mucho mejor. ¿Y por qué las escenas de besos entonces no las hace tu esposo? I wish. I wish. ¿Y qué podemos esperar de esta sexta temporada? Mucha acción, mucha exploración del pasado de los personajes. Emoción. Muy bueno. Oye, seis temporadas es buenísimo. Tengo mucho orgullo en nuestra serie. Y nosotros nos sentimos orgullosos de que hayas venido a Noches con Platanito. Mucho éxito. Fuerte el aplauso para esta gran mujer. Daniela. Y miren quién está también, Yareli Arizmí. Amiga de Noches con Platanito. Y sobre todo una gran mujer y una gran actriz. Muchas gracias por estar nuevamente aquí. De nada, gracias por invitarme. Es un gustazo. No, es un gustazo para nosotros. Oye, esta mujer tiene una carrera impresionante, ¿verdad? En la actuación. Me acuerdo, Agua para Chocolate. Esa es, bueno, ¿qué te puedo decir? Es mi favorita también. Pero ¿sabes por qué? Porque me encanta que la gente la disfrute tanto. Y que la vea una y otra vez y otra vez y me cuente de su experiencia. Y aparte fue como un parteaguas en las películas mexicanas, ¿no? Sí, lo fue. En el nuevo cine mexicano, Agua para Chocolate. Qué gran película. Sí, sí, qué bueno. Y después estuviste involucrada también en Fast Food Nation. Fast Food Nation, fíjate que es una película muy, muy interesante. Yo espero que, si no la han visto, que la vean, ¿no? Fue impresionante trabajar con Rick Linklater, que es un muy buen director. Claro. Y con el escritor del libro Fast Food Nation, que es de todo, ya sabes, o sea, esta es la nación del fast food, que lo es, ¿no? O sea, McDonald's, Burger King, tra, 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 tra. Y me llamaron para, yo dije, ¿pero qué quieren conmigo? Me van a ofrecer un papel acá, ¿no? Yo soy actriz. Me dijeron, antes de ofrecerte un papel, queremos que nos ayudes a ver si Wilmer Valderrama puede hacer el papel de un inmigrante mexicano, porque queremos ser auténticos, queremos realmente, es un inmigrante de Michoacán que va a cruzar la frontera. Entonces, cuando conocí a Wilmer, fue muy gracioso, porque me dijo, pero yo, claro, o sea, yo, él es venezolano, pasado por Miami y llegó por acá, ¿no? Entonces, me dice, sí, claro, yo lo puedo hacer. Y le dije, cálmate, o sea, no es un reto de así de que, a ver, si yo, no, no, es, vamos a trabajar juntos y lo vamos a hacer. Y ya como que se calmó y dijo, sí, pero vamos a hacerlo bien y auténtico, y de veras, yo quiero ser lo más mexicano, más... Y quedó precioso el papel. Entonces, bravo Wilmer, bravo. Oye, Yarel, y también, ¿sabes qué? Algo que estoy muy emocionado, que este año se celebra el 10º aniversario de la película Un Día Sin Mexicanos. ¡Ay, güey! Oye, aparte fue dirigida por tu marido, Sergio Arauz. ¡Ahí está! ¡Bravo! ¡Bienvenido, Sergio! ¿De qué va a tratar Un Día Sin Mexicanos 2? Claro que van a desaparecer una vez más los latinos, pero no, se van a sorprender mucho de cómo van a desaparecer, porque esta vez no va a ser así nada más porque pasó, ¿ok? Va a tocar el tema de deportaciones. Claro, claro. De los niños. Con todo lo que... Lo que hace uno la paga, ¿no? En algún momento. Entonces, esto es, volvemos a... Pensamos que ya habían aprendido su lección con la primera, ¿no? ¿Te acuerdas al final de la primera película? Todo el mundo dice, o sea, abraza a los mexicanos, a todos los latinos, les dice... Siempre sí los queremos. Siempre sí, por favor, no se vayan, regresen, no, yo voy a... Y de repente se les olvidó. Entonces, ahora sí, lo que viene es Otro Día Sin Mexicanos y esta vez es personal. ¡Ándele! ¡Agárrense! ¡This time is personal! O sea, que agárrense. Oye, y estás también involucrada en otra película, Everlasting. Así es, y me da mucho gusto... Este, el diseñador de producción y production designer de Un Día Sin Mexicanos, Anthony Stavely, que lo conozco muy bien y, bueno, muchos de ustedes lo deben conocer, su trabajo como production designer en White Oleander, este, Estigmata... O sea, son películas enormes de Hollywood, ¿no? Total Recall y todo esto. Y él hizo Ayudar a Mexica, ¿no? Un Día Sin Mexicanos. Pero ahora se lanza de director y escritor. Y entonces eso a mí me da mucho gusto porque, claro, con toda la experiencia que él tiene, le llama a sus amigos, que somos nosotros, ¿no? Los actores profesionales y demás. Y va armando poco a poco una película... ¿Sin presupuesto? Claro que no. Sí, sin presupuesto. Oye, a ver, y dime algo. ¿Cuánto tiempo se tarda una película sin presupuesto en filmarse? Pues mira, depende. O sea, hay muchos favores que le pides a todos tus amigos dentro de la industria, pero él se dedicó a filmar todos los fines de semana por casi dos años. Pero ahí viene, ahí viene ya la película. Entonces, esa va a estar bonita. Muchísimas gracias, Yarely. Es un placer y un orgullo que seas mexicana y que estés triunfando. Eso, muchas gracias. Oigan, y ustedes, aparte de ser mujeres hermosas, son como que muy abiertas, ¿no? Yo quiero que nos contemos más intimidades. ¿Se atreven? Allá pasemos a más. Sí. Vamos a esto que se llama Bolsa de las Intimidades. La Bolsa de las Intimidades. Pues vamos a ver quién tiene mejores admirales, ¿ok? Daniela, mete la mano. A ver. Ay. 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 ¿Qué es lo más parecido que has experimentado a una orgía? ¿Qué es lo más parecido? Oh, my gosh. No, no, never. Never been close. ¿Nunca? No. Nunca. Nunca. Uf, pues qué fresa. I'm a good girl. ¿Ok? Yarely. A ver, a ver. Ay. Mérate. No, no, y el Sergio ya sí lo volviendo a ver qué va a decir mi vieja. Ay. Ya, no puedes cambiar. Pásame la bolsa, Dani. ¿Qué dice? ¿Qué fruta te recuerda al órgano sexual de tu pareja? ¿Qué clase de pregunta es esa? Pensé el plátano, que sería el obvio, ¿verdad? O sea, platanito, ya te estoy oyendo. Pero no, también un pepino, ¿no? ¡Ay! ¡Mi respeto, Sergio! Sí. O sea. O sea. Sí, sí, sí. Ey, te la cambio. Ahora, Dani. Ahora yo la voy a leer, ¿eh? Porque yo la leo. Ay. ¿Qué alimento has puesto en tu órgano sexual? Y bueno, te digo, yo sé lo que no se puede poner. No, ¿qué? ¿Qué te has puesto tú? No, no se puede poner nada con azúcar porque puedes tener infecciones por causa del azúcar. No es cierto. No es... Esa es la mi respuesta. Ah, ok. Ok. Chan, chan. Chan, chan. Ah, bueno. Ok. A ver. A ver. Esto ya fue doble. A ver. ¿En qué parte del cuerpo te gusta que te peguen y con qué al hacerte el amor? No. Ahí sí. Yo la contesto. Ah, ok. No, es para ella. Ah, bueno. No, yo iba a decir que no, no me interesa que me peguen en ningún momento. No, de verdad. No, no. No, así cuando dice, hoy quiero ser cochenana. No. No, no, golpea. No, no, ahí sí no. No, no, bueno, no. A mí, a mí, así en la oreja, con un matamosca. Que te peguen en la oreja. Amigos, esto fue Bolsa de las Intimidades. Muchísimas gracias a Daniela, gracias a Yareli. Ya contestaron Intimidades, pero ahora las quiero invitar a jugar con unos pandas. ¿Les gustan los pandas? Sí. ¿Sí? ¿Me acompañan? Claro. Sí, vamos a jugar Pándale Divina junto con Gaby Zamora al regresar aquí en Noches con Platanito. ¡Ay, güey! La protagonista de mi nueva historia, la que es buena amante si estamos a sonar, la que es feliz que siempre está presente. Amigos, ya estamos de regreso aquí en Noches con Platanito y seguimos con estas bellas actrices y se une Gaby Zamora. ¡Gaby, bienvenida! ¿Cómo estás, Gaby? Muy bien, Platanito. Gracias por recibirme. Guapísima, Gabriela. ¡Ay, cómo me gusta esta mujer! Bueno, pues estamos listos para jugar Pándale Divina. Vemos en la pantalla que tienen atrás y dan apareciendo imágenes de acciones u objetos que nuestros pandas que tenemos aquí las interpretarán y que ustedes, solo viendo a los pandas, sin mirar la pantalla, tienen que adivinar de qué se trata. El equipo que más aciertos tenga será el ganador. ¡Vamos, Dani! ¿Listos? ¿Qué les parece si empezamos con el equipo de Gaby y Yareli? ¡Sí! ¡Vamos! ¿Listas? Pongan atención a los pandas. Ahora. ¡Hula, hula! Posición del Kamasutra, 533. Es una, como el jueguito este, carretilla. ¡Bien! ¡Hawaiyamas! ¿Qué es eso? ¡Volta, te vemos la cola! ¡Tambores! ¡Tambores! ¡Correcto! ¡Alori! ¡Este, este... ¡Oh, oh, oh! ¡Cirugía! ¡Sí, correcto! ¡Ótenme, Gaby! ¡Este... ¡Las colladas! ¡Este... ¡Borracho! ¡No te quiero, vete para allá! ¡Borracho! ¡Fíjense bien en la acción! ¿Qué está pasando ahí? ¡A ver! ¡La acción, la acción! ¡Observen! ¡Y luego lo avienta y regresa! ¡Este... ¡Boomerang! ¡Correcto! ¡Ebola! ¡Ebola! ¡Patinando! ¡Correcto, correcto! ¡Ay, Dios mío! ¡Ay, en la vuelta! ¡Esta es la puerta rotatoria! ¡Correcto! ¡Ay, en posición de Chirito! ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¡No, qué pasó! ¡La acción! ¡Este... ¡Es una acción! ¡Danchando! ¡Correcto! ¡Ay, Dios mío! ¡Qué es eso! Pues se le mira. ¡Báile los enamorados! ¡Báile los enamorados! ¡No se ve, Osos! ¡No se ve! ¡No se ve! ¡El objeto! ¡Está sentado! ¡Ay, qué onda esos lochescos! ¡No, no! ¡Qué onda! ¡Vale la luz! ¡Yareli, lo dijiste casi! ¿Qué dijo? ¿Qué dijo? ¿Qué dijo? ¿Cuál dijo? Ya no sé ni qué dijo. ¡Este aburrido! ¡Está sentada! ¡Está sentada en una silla! ¡Tiempo! ¡Tiempo! ¡Está sentada! ¡Tarde! Sí, efectivamente. ¿Una silla? Era una silla, pero ya fue demasiado tarde. ¡Ay, pero si lo dijo! ¡No, pero fue demasiado tarde! ¡Siete aciertos! ¡Ok, ok! Muy bien, ponen atención porque ahora es el turno del equipo de Platanito y Daniela. ¡Corre tiempo! ¡Venga! Ahí está la primera. ¡Esto les encanta la posición! ¡Empurrar! ¡Está empujando! ¡Muñando el árbol! ¡Muñando el árbol! ¡Sí! ¡Fútbol! ¡Sí! ¡Sí! ¡Vamos! 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 ¡Aspiradora! ¡Correcto! ¡Aspiradora! ¡Ah! ¡Eh! ¡Oh, oh, oh! ¡Jumping out of a plane! ¡Jumping out of a plane! ¡Sí! ¡Sí! ¡Correcto! ¡Correcto! ¡Para caídas! ¡Sí, correcto! ¡Paracaidismo! ¡Para caídismo! ¡Eso! ¡Para que dices! ¡Eh! ¡Voleador de zapatos! ¡Oh, waxing! ¡Sí! ¡Bien! ¡We're very excited! ¡Bailadores! ¡Bailarines! ¡Eh! ¡Es algo! ¡Están bailando! ¡Este! 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 Fútbol, fútbol. Fútbol americano. Correcto. Hicieron francísimas. Embarazada. Doctor. Nacer, nacer. Harto. Correcto. Bien. Ah. Un ventilador. No. Ah, no, las cositas que hacen así dentro de una máquina. Eh, dentro de una máquina. ¡Wow! ¡Tiempo! ¿Qué era eso? Estaba clarísimo. Era un helicóptero. ¡No! No, pero una persona baja no puede hacer eso. ¿Qué es eso? Sin embargo, no aleguen porque los ganadores son Platanito y Daniela. ¡Mami! ¡Sí! ¡Ándeles, ándeles, 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 ándeles! Amigos, esto fue Panda la Divina. Muchísimas gracias a Daniela Rúa, a Yareli Arizmendi, a Gaby Zamora. Y sigan con nosotros porque volvemos enseguida con Melan Iglesias y Jorge Lan aquí en Noches con Platanito. ¡Ay, güey! La música estaba buena, con las ganas de bailar, como no tenía pareja. De mi ido me fui a buscar, estaba un amor. Algo en tu cara me fascina, algo en tu cara me da vida. Será tu sonrisa, será tu sonrisa. ¡Ay, güey! Amigos, ya estamos de eso aquí en Noches con Platanito. ¡Gané, Villalpano, con los panditas! ¡Por un acierto! Pero gané, Villalpano. Sí, está bien. Deberías alegrarte porque soy el jefe. Está gracioso. No, y déjame decirte que nuestros siguientes invitados son versátiles, exitosos, talentosos. Fíjate, ella aparece en Guy Cove, en Girl Cove y Kai Cove de MTV. Y tiene millones de seguidores en las redes sociales. Y a él lo recordamos por el Señor de los Cielos y ahora en Señor Acero. Venga el aplauso para Melan Iglesias y Jorge Lan. ¡Eso! ¡Melanie! ¡Bienvenida, Melanie! ¡Jorge! ¡Melanie! ¡Bienvenido, Jorge! ¡Qué invitadosos tenemos esta noche, señoras y señores! ¡Bienvenidos, Melanie! ¿Cómo estás, Melanie? Good, how are you? Ah, fine, and you? Good. Very happy. Oye, por fin te conozco en persona. Fíjate que yo soy seguidor tuyo de las redes sociales. Es muy divertido lo que haces en tu Instagram, porque de repente hay videos comiéndote un helado, bailando, cantando. ¿Cómo se te ocurrió hacer todo esto? Um, I just like to keep all my fans entertained and give them always something to look forward to. So I like to be goofy and be silly. So I figured it was a great way to always stay in the public eye. So, uh, that's, that's how I came up with it. ¿Qué me recomiendas para tener más seguidores? Porque, pues, veo que si tienes, uh, oye, un millón doscientos mil seguidores. ¡Ay! ¿Cómo me puedes ayudar? We can, we can post a video together if you want. I don't know how I got so many followers, but I can definitely help you get a lot. I think people just think that I'm ugly, so they follow me. Vamos, vamos a, vamos a hacer un video bailando. Vamos a grabar. ¿Traes tu teléfono? Yes. Sí. Yeah, I do, of course. Sí, saca tu teléfono, que Jorge nos grabe. Que Jorge, Jorge, tú vas a hacer el, oye, el camarógrafo. Sí, señor. Ok. ¿Están listos? Jorge, tú nos dices que eres el director. ¿Están listos? Y acción. Ya, gracias. Ya, ahora, súbelo, gracias. Ok, vamos a hacer, vamos a hacer un experimento. Súbelo, súbelo ahorita. ¿Allá? Ok, aplaudo. Y vamos a ver qué, qué responde la gente al final de la entrevista. Entonces, pon, platanito show, the best dancing. Ok. Ok, ay, ay, ay. The best dancing. Yes. Ever. Y Jorge Lange, director, and camarógrafo. Ok, ok. Gracias. Y vamos a hacer un experimento a ver qué pasa. Oye, y estás protagonizando tres shows del TV. Fíjate, uno que se llama Guy Code, Girl Code, y Guy Court Eye. Four shows, I have enough. Ah, four shows. Four. I'm on a baseball show right now. Ah, ese es buenísimo el que te vas con los jugadores del baseball, te los llevas a hacerse a manicure. Yes, yes, yes. We take baseball players, big baseball players, and we take them to go do fun stuff. I'll take their dogs to get manicures. We'll have a donut eating contest. We'll take them to a junkyard for batting practice. We do lots of fun stuff like that. So, anything that you don't see the baseball players do, like, on the field, is what we take them to go do, like. A ver, ¿qué has sido lo más atrevido que has hecho con ellos? I've actually beaten a baseball player in a donut eating contest. I ate six donuts in 30 seconds. ¿De verdad? I like to eat, so. Pues un buen aplauso fuerte para Melody Iglesias. Thank you, Melanie. Thank you. Oye, y tenemos aquí a un señorón. Híjole, yo me volví tu fan cuando hiciste esta gran serie, El Señor de los Cielos. Ay, el agente Ernest Sandoval. Sí, señor. Ay, güey. Oye, qué gran serie. ¿Cómo te sentiste en esta serie? Pues la verdad fue una gran suerte poder trabajar en esta serie. Trabajé con grandes actores. Me tocó trabajar con Ari Brickman, que ya había trabajado con él en Fortuna anteriormente. Con El Cabo. Con El Cabo, El Cabo, El Parcerito. Sí, bueno, tuve la fortuna de que El Cabo me mate. No, aparte, tuve la fortuna que El Cabo, sí, digo, gran actor colombiano, ¿eh? Sí, y justamente en mi muerte, dinamita en la camioneta. Y hicieron un mal cálculo en la dinamita que pusieron en la camioneta. Obviamente ya no estábamos adentro. Pero se reventaron las ventanas de las casas que estaban alrededor. ¿Dónde se filmó? Pues en El Circuito, Río Consulado, muy cerca de Miramontes, sí, en la Ciudad de México. Oye, pero bueno, ese gran papel te llevó a andar ahora, bueno, a ser ahora el señor acero. ¡Ay, güey! Ahora podemos decir que estás del otro lado de la ley. Ahora estoy del otro lado de la ley. Esteban Villarraigo, ¿sabes tú? Sí. Pero aquí eres malo, pero no... Pero yo no soy malo. La verdad es que yo soy bueno. Tu mujer es la mala. Me llevan al mal. Yo prometo que yo soy bueno, de verdad. Entre mi mujer y mi concuño me llevan al mal. Tus amistades, la familia. Sí, ya me decía mi madre que no me juntara con ellos, pero bueno, me casé con ella y finalmente... Con Luciana. Con Luciana. Silveira. Y eso me llevó al mal. Y aparte, tu cuñada es la señora acero también. Sí. Y ella me llevaría a portarme más mal, pero no me deja. Estás compartiendo créditos con grandes actores, con Blanca Soto, Damián Alcázar. ¿Cómo son ellos en la vida real? Son muy accesibles. Blanca Soto es una gran persona, gran mujer. Y Damián Alcázar siendo uno de los principales actores de México. Así es. Es increíble. Es una persona humilde. Sencilla. Muy simpática. Sí. Pues te deseamos muchísimo éxito, Jorge. Eres un gran actor. De verdad que me ha dado mucho gusto tenerte aquí en Ocho con Platanito. Y Melanie, ¿qué te parece si vemos cómo va el video que subiste? Fíjense a toda la gente. Aquí está. Ahí está, lo estoy enseñando. En este momento, el video ya va en 6,700 visitas. ¡Oh! ¡Oh! Muchísimas felicidades. Oye, yo sé que a ustedes les encanta jugar con bolas, sobre todo tú que estás ahorita en el programa con los beisbolistas y todo, pero ahora vamos a jugar con bolas diferentes, Jorge, con las bolas de Platanito. ¿Cómo ven? ¿Se avientan o no? Sí, quiero jugar, pero no, pero no, como... ¿Qué? No, sí, como yo pienso, más bien como tú piensas, ¿no? Y se une Vanessa Cure al regresar aquí en Noches con Platanito. ¡Ay, güey! Aquí regresamos a Noches con Platanito y seguimos con Melanie y Jorge y se une Vanessa Cure. ¡Ay, güey! ¡Mani, qué gusto verte! Igualmente. Oye, cuéntanos que estás en una película con Edad, James Olmos. ¡Ay, güey! ¡Ay, sí, es un proyecto padrísimo! Estoy súper, súper, súper contenta. Es una bendición. Y aparte, te ves guapísima, amiga, y te queremos mucho. ¡Ay, gracias! Y estamos listos para jugar las bolas de Platanito. Bueno, el juego es muy sencillo. De lo que se trata es de pegarle las bolas a sus rivales. Al final, el equipo que tenga menos bolas pegadas en el cuerpo va a ser el ganador. No se vale estarse quitando las bolas ni tampoco cruzar esta línea. ¿Ya saben cómo se juegan las bolas de Platanito? ¡Listo! Bueno, pues entonces, tiene que empezar con las bolas que están en el centro. ¿Sale? ¡Sale! ¿Listos? ¡Lista, Melanie! ¡Corre tiempo! ¡Ahora! Ahí está Vanessa agarrando bolas. Melanie también. Salió buena para pegarle las bolas al Platanito. Muy bien. El público apoyando a Vanessa, gritando. ¿Qué pasa, Melanie? Está agarrando de a furios. ¡Qué buena técnica tiene Melanie! Ahí Jorge también vengándose. Ya tiene un poquito. Muy bien. Jorge aventando más bolas. Como que está de rodillas pidiendo perdón. Pero no se escapan a la batería que está soltando Melanie. Melanie logra zafarse las bolas. Platanito ahí intentando pegarle a Jorge. También Vanessa agarró la misma técnica de aventar puños. Le están aventando al Platanito. Que sí le dan. No sabemos quién va a ganar al final. Ahí le avienta otra bola. Otras más. Platanito también está tratando de aventar puños y más puños de bolas. Ahí le avientan más bolas. Vanessa se defiende aventándole a Melanie. Melanie ya la agarró de su contrincante personal. Le está aventando con coraje. Toma la barbón, dice. Pero tiene muy poquitas. Vanessa. Vanessa le quiere aventar al público. El público no está participando, Vanessa. No se va de cruzarse la línea. Platanito ahí como que se pasmó un poco en esa orilla. Está en la esquina. Como que está aterrado. Nomás se está aventando a lo loco para atrás. Sin ver siquiera a dónde están cayendo las bolas. Le están pegando las bolas a Platanito. No puede ser. Muévete, Platano. Muévete. Quítate de ahí. Te están agarrando de barco. Ahí Jorge aventándole a Melanie. Que se defiende muy bien. Melanie es buena para batear todas las pelotas que le están aventando. Quiere ganar. Sin embargo, su compañero Platanito salió malo. Es pésimo. Mira nada más. Ya está todo. Jorge está tratando de pegarle. Ya le pegó otra. Platanito no. A tu compañera no. Platanito le está aventando a su propia compañera. Y sigue corriendo el tiempo. Y ahí Jorge le está aventando a Platano. Le está dando a diestra y siniestra. ¡Tiempo! ¡Tiempo, señores! ¡Paren! Esto se acabó. Y ahora sí vamos a contar las bolas. Vamos a ver cuál fue el equipo ganador. ¡Ujule! Pues no. A ver que se dé una vuelta, Platanito. Dense una vuelta a los de rojo. Melanie lo hizo muy bien. ¡No tiene nada! ¡Ganamos! ¡No, señores! Los que tienen menos bolas y por lo tanto son los ganadores son Vanessa y Jorge. ¡Ey! 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 Muchísimas gracias. Gracias a Villalpando. Y siga con nosotros porque regresamos con la música de Los Alegres del Barranco. Aquí en Noches con Platanito. ¡Adiós! Si tú nunca me has querido Tú no sabes de mí En lo sincero Porque vales mi persona Que sigo siendo el austero Ya estamos por esas noches con Platanito Ay, me encantó que Vanessa me pegara las bolas Deberías de hacerlo, está divertidísimo Villalpando Y aparte ganamos ¿Ganaron? No, perdieron ¿Por qué? Yo tenía más Pues te quedaste ahí en el rincón y todo el mundo te aventó bolas ¿Ah, es el que tuviera menos? Sí Yo pensé que era al revés Bueno, pero no me importa Porque ahora es momento de ponernos contentos Y a sacudir el cuerpo Con la música de Los Alegres del Barranco La noche se está llegando Hay que alicultarnos pa' empezar la fiesta Ya sacamos el trabajo ¿Qué es lo que más interesa? Esta noche parrandeamos Hasta que nos amanezca Los billetes nos ayudan para divertirnos y controlar morras Ahora hay que desestresarnos Escuchando la bandona Porque con la mata dando Sigue rodando la bola Se dice que el verde es vida Es un dicho cierto que yo he comprobado Y también el color blanco Mucho dinero me ha dado Llegando a grandes ciudades A Nueva York y Chicago Me gusta la vida buena Con un perfil bajo para no quemarme Yo soy el desconocido Cuando visito lugares No me gusta ser lucido Y mi nombre ni lo saben Saludos pa' mis amigos Que son de Jalisco y de Michoacán Siempre estamos a la orden Pa' mandarles material En unos días nos veremos Para volver a chambear Me gusta la vida buena Con un perfil bajo para no quemarme Yo soy el desconocido Cuando visito lugares No me gusta ser lucido Y mi nombre ni lo saben Los Alegres del Barranco Sí señor Amigos Tenemos un musical exclusivo De Los Alegres del Barranco Solo métanse a la página De EstrelaTV.com Y Noches con Platanito Lo podrán ver Ay wey Muchísimas gracias A Los Alegres del Barranco Gracias por haber estado aquí En Noches con Platanito Arriba Culiacán Gracias Gracias compadre Gracias también A Daniela Rúa A Yareli Arizmendi A Melan Iglesias A Jorge Lan A Benia Sakiud A Gabi Zamora Y sobre ustedes público Nos vemos la próxima Ay wey Aplausos Aplausos